El Punto Crítico presenta Hola amigos de Punto Crítico, bienvenidos al Roste Esotérico Con Marco Chacón y Padme Evidente Aperturamos tu mente, despertamos tus sentidos Nada más te mi querida familia del Punto Crítico Yo soy Padme Evidente, tu amiga y consejera espiritual Y por supuesto que bueno, yo estoy sumamente feliz Porque es el primer programa que tenemos Ya acabamos de partir hace unas horas la rosca Yo ya sé por ahí si te salió el niño Dios o no Y por supuesto que vamos a conocer estos benditos regalos Que nos entrega el divino niño Dios Y les corrijo porque de pronto dicen me salió el muñeco Agua, no nos sale ningún muñeco Cuando sale el niño Dios para aquellos que creemos en la divinidad del Maestro Jesús Y bueno, yo contenta y feliz de iniciar este primer programa al lado de ustedes Pero más de iniciar al lado de este programa Alguien que es generación que traemos esta controversia desde el año pasado Pero es mi querido amigo, yo ya no sé si decirle XY, X, pero no milenials, que queda muy claro Así es que bienvenido mi querido Abraham, esta es tu casa Chicas, para que se alegren el ojo, aplauso Bravo, muchísimas gracias Padre, de verdad que es un honor estar aquí con ustedes Compartiendo estos micrófonos, no una profesional del micrófono, de la televisión Te vemos en todos lados, en la prensa escrita Muchísimas gracias por tomarme en cuenta Y bueno, aquí estamos para estar en este primer programa de este nuevo año Así es, aquí... Y aclaro, soy milenial Aclaro aquí que estamos en el rose esotérico En donde aperturamos tu mente y despertamos tus sentidos ¿Cómo ves? A ver si no me rostizan por ahí Así es, y bueno, en este primer programa Yo sé que muchos quieren saber cómo les va Por ahorita voy a ir contestando algunas preguntas de ustedes que me han estado haciendo Sobre todo las que dejo de pronto cuando hago el Padme, el live que tenemos todos los martes Sin embargo, esta semana lo hice en miércoles Y por ahí, hablando de estas situaciones, te quiero lavar de una vez Porque me van a ver en una nueva serie, Cazadores de Enigmas, ahí en Netflix ¿Cómo ves? Muy bien Ya acabamos de firmar otro contrato también para Netflix en otras series Siempre como vidente, porque yo le he dicho No soy artista, no canto, pero sí soy vidente Entonces dentro de mi propia línea vamos a seguir siendo la vidente de las series Con casos que solamente ustedes son en exclusiva Así es que bueno, no se la pueden perder, ya la estrenamos en mayo Súper, me encanta Yo no me la voy a perder porque realmente son temas que llenan de emoción Que intrigan, que es eso de lo desconocido Y que nosotros vamos a conocer por medio de ellos Pero que tocas este tema, Padme Cuéntanos un poco de qué trata Danos esa primicia No nos digas ya de... Si, te lo estoy entrevistando Porque sí lo conocí Es que claro, necesitamos, ya que tocas este tema Vamos a enterarnos un poquito más De cuál es tu trabajo realmente Y qué estás haciendo De qué se va a tratar Pues atrápanos Ok Cazadores de enigmas Es como lo dice el título Estamos tras aquella verdad Me encantó esta serie Porque conjuntamos Yo siempre le he dicho Que lo científico con lo espiritual Jamás estamos peleando Ambas son líneas paralelas Para poder llegar a la misma meta Que es la verdad Y dentro de ello Pues bueno, poder demostrar Que algunos casos Vamos a hablar de exorcismos Vamos a hacer algunas invocaciones Que yo las hice directamente Ahí en el panteón De pronto cómo podemos contactar Con las entidades Y que te quiero decir Que nada tiene que ver con tu religión Porque de pronto dice Católico, exorcismo No, en realidad Así tú creas en la piedra En Ganesha, en Krishna Si tú tienes una posesión No importa cuál sea Tu religión ¿Cómo ves? Así es que Vamos a estar ahí buceando también Para tener otro tipo de enigmas ¿Cómo ves? Sí, o sea La verdad es que está Muy interesante la serie Tenemos todo un grupo de expertos Alrededor de nosotros Está mi querido amigo Carlos Trejo Con quien comparto Micrófonos y pantallas Están doctores Que también te demuestran Esta parte de exorcismo Donde ellos Lo pueden documentar Tenemos psicólogos El psicólogo Que cada vez que hay una posesión Lo manda a llamar El Vaticano ¿Cómo ves? Entonces la verdad es que va a ser una serie No de cien De mil y uno más Porque todo le estamos poniendo ese uno por ciento más Realmente Hecha por mexicanos Hecha por mexicanos Personas muy preparadas ¿No? Temas muy controversiales Muy, muy Mira, se me pone la piel hasta chinita Baby, baby De verdad se me hizo mi televisita Y no es porque estoy yo al lado de él No, si es por eso Pero estaba poniendo de excusa esto de la serie Pero de verdad no se lo pueden perder Muy atentos Próximamente en Netflix Así es que Pues ya lo saben Padme ya también entra a esta serie Así es Felicidades Enhorabuena de verdad Muchísimas gracias Y te quiero presentar mi querido Abraham Que bueno Vamos a hablar hoy en este primer programa Porque cuando estábamos armando escaleta Mi querido Abraham y yo dijimos ¿Qué hacemos en este primer programa Para engalanarnos para ustedes? Mi querida familia del Punto Crítico Hacer de esto el inicio de un gran año Porque es un año que por ahí hay unos memes Que dicen que es un año 10 En realidad es un año 1 Pero me encantó el meme que dice Al hacer un año 10 vamos a hacer un año increíble ¿Cómo ves? Padme, ahora quiero que me expliques un poco Porque hay mucha gente como yo Que soy prácticamente un periodista Que se dedica fuera a todo Fuera de esto Desde lo extranormal y paranormal Que es un año 10 y que es un año 1 Ok, perfecto Siempre que sacamos por numerología Muchísimas personas suman todos los dígitos Del año 2017 Y te va a responder que es un año 10 Dentro de lo que viene siendo Astrología Y la numerología Perdón Y las cartas de tarot Te va a indicar que el tarot La carta 10 Es la rueda de la fortuna Aquello que se empieza a cambiar Cambiar, cambiar Y no va a tener como que en algún momento Esta parte de aterrizaje Si nos vamos por numerología Ya no tenemos un número 10 Porque recordemos que es del 0 al 9 Así de sencillo Entonces al ser un año 1 Por numerología Es un año de inicios Es un año de principio Es un año en el cual Incluso por astrología Que de verdad chicos y chicas Descansen Porque Libra Está en Júpiter Del cielo Matrimonio y mortaja Del cielo bajando Así es que si no te han casado Por ahí te pueden Sí, por ahí te pueden amarrar Querido Abraham No, no, para nada Yo todavía me voy a tranquilizar un poquito Que hay muchas cosas por hacer Ok, bueno Vamos iniciando el año Vamos a ver como viene esto Pero que te parece Si te presento A una de nuestras grandes invitadas Vamos a esperar Que ahorita todavía Ya es de noche Pero estamos esperando En esto del tráfico Las marchas Y que vamos a empezar a hacer Los vaticinios Eso me emociona muchísimo Ok Y que te parece Si la presentamos Ella ya es de casa Ella es Marimar Porque aquí en el primer programa La bauticiamos como tal Y dijimos No ya Que se vaya el otro nombre La dejamos como Marimar Porque nos gusta Y bueno Ella es doctora en ciencias ocultas Y pues vamos a darle la bienvenida Esta es tu casa Bueno Muchísimas gracias Por iniciar el año Por estar aquí con ustedes Compartiendo este programa Y bueno Partiendo también Como tú dices Del año En inicios El año que viene Con muchísimos Cambios y reformas Y que la gente Está como muy ofuscada Así es Yo creo que Que hay muchas Confusiones En las cuales De pronto Dice la gente Es que esto No pasaba Años anteriores Vamos a tratar De hacer esto Vamos a tratar De hacer el otro Entonces bueno Vamos a ir compaginando Para que también Le podamos dar Tranquilidad A todo nuestro auditorio Porque creo que Amarillismo Ya hay muchísimo Y el Rose esotérico Y Padme Evidente También siempre Se ha encargado De encontrarle soluciones Creo que para cada Este problema Siempre hay una solución Pero si usted Está del otro lado En que cada solución Le encuentra un problema Vénase para acá Lo invitamos A que cruce Del otro lado La línea Y vea Como nos hacemos La vida Un tanto más fácil Si bien De pronto He escuchado A personas Que dicen Es que Padme Con el optimismo No vamos a cambiar nada Créame que sí Porque está demostrado Científicamente Que la frecuencia Vibratoria De esa misma manera Empezamos a traer Lo que creemos Así es que bueno Usted que quiere empezar A traer Y vámonos Partiendo de ello Te late Así es Acuérdense que Todos este Vibramos en un mismo tenor O en una desigualdad Ustedes deciden Como dice Padme Aquí Se trata de dar soluciones Y no Compleja La vida Por favor Aliviénense Aparte de que tenemos Un año 2016 De preparación Eso también Que quede muy claro Hubo un año Pesado Estamos aventando Al año O nos estamos Iniciando en el nuevo año Que es un año Bastante difícil Para poder cerrar El ciclo Pasado Porque quien crea Que no lo hemos cerrado Digo que ya lo cerramos Están en un error Estamos cerrándolo apenas Así es Y los tres primeros meses Todavía va a ser un tanto complicado Porque lo terminamos De cerrar En estos Bueno hasta marzo Más o menos Más o menos Entonces Prepárense Tomen en cuenta Y como dijo ella Es cuestión De vibrar Y de ser optimista Hay que contagiarnos Acuérdense Que si ustedes están En un área Donde hay gente negativa Todas las frases Y todo lo que ustedes Van a ver Es negativo Si ustedes están Con gente positiva Lo único que van a hacer Es salir adelante Van a salir de ese pozo Y van a encontrar Miles de soluciones Porque las hay Marimar ¿Cómo podemos darnos cuenta De que una persona Es negativa Que una persona Nos está haciendo daño O que realmente Nos está quitando Como esa energía Que nosotros Pues llegamos Con toda la actitud De repente No al trabajo No sé Hasta hacer ejercicio Y de repente Pues te sientes Ya pesado Ya con ganas De tirar la toalla Irte a descansar A tu cama Y no hacer nada Bueno a ver Este es un tip Muy importante Yo casi siempre Les digo A las pacientes Que tengo Inclusive a la gente Que me logra Este Consultar Tal vez porque Les vibro así Este me dicen Que puedo hacer Primero que nada Identifíquese Son tres oportunidades Las que se le da Al individuo Para Ser canalizado Si en esas tres Tú les dices Oye buenos días Y el buenos ¿De dónde? O sea luego Luego surge la pregunta ¿No? Este Oye ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy Pues es un día Como todos O sea A ver Espérate Cada día Dios nos da Una oportunidad Nueva de vida Hay que escribir Cosas nuevas Hay que hacer Cosas nuevas Bueno Estás en el gym O en el gimnasio O donde Estén ellos Y resulta Que tú Estás bien Animado ¿No? Y llega Y el pesimista Porque así Lo puedo decir Yo Y en ese momento Te dicen Síguete esforzando Que la panza La sigues teniendo Igual Aguas Ándale Aguas Aguas Acuérdense Que cada metabolismo Es diferente Y que en base Al empeño Que uno le ponga Y a la constancia Es el resultado Si ustedes empezaron Antier O hace un mes El resultado No lo van a ver Inmediato Por favor Tienen que tener calma Y ese tipo de gente Son tres Ya te lo dije Tres oportunidades Que cuando y como Vótenlos de su vida Porque entonces Es alguien Que te puede Cancijera Este Hacer cáncer a ti Te Te Contamina Yo creo que Que también Esta parte de la apatía Que no sé Si les ha pasado En el cual Yo no sé Tú me tendrías Que responder Como hombre Porque como mujeres Somos más Con el compromiso Lo tenemos más En realidad Este Y mira Ya me empiezas A hacer la cara Pero yo sí siento Que las mujeres Somos más comprometidas Y yo creo que podría Ser también esta parte En que te mandan El mensaje Y lo responden Dos, tres días después En la noche O sea Pero eso lo tiene Mucho Como que el hombre Que yo por lo regular Trato de darles A todos mis pacientes Ya sabes Se le terminó La tinta del What's De pronto A lo mejor Este Suele pasar A alguien se le nombra Justificar La situación Disculpa Que me meto Un poquito Pero yo siempre Voy a decir Sabes una cosa Esto es actitud Y también Amor Hacia la otra persona A eso iba yo A esa parte Del compromiso Que Que de pronto El ser humano Y vamos a hablar Como compromiso Desde esta primera etapa De inicio del año Se puede escuchar Muy bonito Poner los propósitos Y todo Pero en donde está En realidad El cambio Sobre lo que tú decías Como podemos Identificar Ese tipo de persona Amiga Si no te contesta El mensaje O amigo Neta Neta A lo mejor A lo mejor Te va a doler Tu corazón Pues no le importa Cierto Y dale la vuelta A la página Mi querido amigo Pues muchas veces No es justificar Al hombre Ya ve Que de ti Que aquí aquí Muchas veces Hay realmente Situaciones imposibles Por las cuales No podemos hacerlo Tanto hombres Como mujeres A ver A ver Esto es real Pero no Esto es real Se los juro No señor Te vas de viaje Se acaba la pila Del teléfono No hay donde cargarlo Te comunicas Hasta el otro día Porque fue cuando Ya conseguiste Ese enchufe Son cosas que pasan Que realmente pasan En pleno siglo XXI Perdóname No Eso no pasa No estás al fin del mundo No Claro que no No puede servir El de tu carro No Todos somos Todos Y estoy hablando A nivel de género Hombre y mujer Aquí somos seres vivientes Estamos en siglo XXI Y los medios de comunicación Están al borde Cualquiera te puede facilitar Inclusive un cable Te conectas Y mínimo ¿Sabes qué? Discúlpame Ahorita no puedo atenderte Pero Nada más hay carriles Se fue cuando es cierto Abraham Me lo llevé a la Riviera Maya Abraham Y dice que no había nada No, chicas, chicas La verdad es que Si no se demuestra ese interés Por parte de la otra persona Si pasan tres, cuatro días Y no sabes nada Pues ya olvídate de ella De él Y mejor consigue algo más Vive, disfruta Porque eso de estar esperando También No es nada grato De verdad Y estamos desperdiciando tiempo Dándole tiempo a alguien Que no lo merece Exacto Y es algo de lo más valioso Y lo único que tenemos realmente Porque el tiempo no perdona Pero si se dan cuenta Tal mismo se está respondiendo Su pregunta que originalmente La hizo Que esa es la parte De donde yo quería Entonces, bueno Y también Aquí creo que algo muy importante Que sí les quiero dejar claro Es que Este compromiso En la medida en que tú Estás siendo como que Tolerante con las demás personas También tienen que entender Que es estar únicamente Justificando No enfrentar una realidad De pronto De pronto tenemos Yo siempre les pongo De ejemplo Cuando doy mis cursos Cuando doy mis conferencias Que por cierto Ya voy a tener El primer curso del amor Que solamente lo doy Dos veces al año Va con masaje y todo Así es Va con masaje Incluido Chicas por Abraham Hombres por Marimar Y voy a dar Primera parte Las zonas erógenas Para cada signo Entonces ahí va Con práctica Ahorita les voy a hablar De ese curso del amor Pero si vamos A aterrizar en esta parte Que les quiero decir Mi querida familia cósmica Que hay algo bien importante A mí me encantan Los hombres Porque benditos hombres Son muy prácticos En los cuales Uno como mujer De verdad Yo le he dicho Neta podemos estar hablando Veinte veces lo mismo Veinte horas lo mismo Y llega el hombre A mí me encanta Bendito Abraham Porque de pronto Le cuento algo Y me dice Pues eso fue ayer Y yo O sea ella me ubicó Y digo Es neta Que bueno O sea gracias Bendito Abraham Le damos vuelta a la hoja Y a lo que sigue Y esto me refiero Con que nos quedamos Enganchados O enganchadas Con muchas situaciones El hombre si se permite En esta parte Como que Aperturarse a más Pero si Como que la parte Al compromiso Ustedes sabrán Que después lo hablaremos En otro programa Hoy Hoy yo me quiero enganchar Con cosas propositivas Es un tema muy amplio De verdad El compromiso Tanto de hombre Mujer Mujer Y solo como persona Así es Pero yo creo que hoy Vamos sobre tu pregunta Que a mí me encantó Es como que Seguir justificando Esta parte Si no te responde El mensaje Así de sencillo Chico o chica Ya de verdad Mándalo Pero también aquí Te quiero hablar Un poquito De lo que sería Tus propósitos Tus metas Como los puedes llegar a hacer Porque si seguimos Permitiendo y tolerando Ese tipo de actitudes Lo vamos a seguir Que crees 360 y No hombre Toda la vida Toda la vida Toda la vida Bueno ya lo dijo Mi querido Abraham 5 días del año Y las 24 horas O sea Están trabajando En medio de comunicación Así es Por eso ya lo dijo Toda la vida Pero que creen Antes de que me respondan Y usted Quiero que me escriba Ahorita rápidamente Me arrobe Arrobe también A este Abraham A Marimar A todos Nos empiecen a poner Sus preguntas En realidad Como usted Inicia su carta De propósitos Peticiones Porque le vamos a dar Los vaticinios Le vamos a decir Como le va a ir Porque que cree Está usted en www.el.critico.com Aquí en el Rose esotérico Compáeme evidente Y Abraham Abraham García Así es Y Abraham García Porque también tiene apellido Y estamos con Marimar Y nos vamos solamente A una pequeña pausa Del Rose esotérico En donde aperturamos Tu mente Y despertamos Tus sentidos No le cambies Sigue escuchando El Rose esotérico Compáeme evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro Sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 De la tarde Y sábados En punto Del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos En el Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón En esta vida Y vamos a hablar También de lo que viene Para este nuevo año Así es Para este nuevo año Porque primero Quiero que me digas De verdad Escríbeme Arróbame O a lo mejor Escríbeme en el Face Padme Evidente Padme Castellano Para que me digas En realidad Cómo empiezas A hacer tus propósitos Porque tenemos Viejos patrones Que obviamente Si seguimos Haciendo lo mismo El resultado Siempre será el mismo ¿Cierto? Cierto Entonces de verdad Si ya quieres Tener ese nuevo amor Pero sigues como que Teniendo la misma foto Rompe tu esquema Sigues atrayendo Los mismos Porque de pronto A lo mejor Él o ella Se emociona Se inicia Viene la primera cita O después Te cito Después hacemos esto Después hacemos aquello No Créame que Cuando a alguien Le interesas Ahí está Y así están En Timbuktu Te van a mandar El mensaje ¿Cierto? Si hay señal Así es Entonces bueno Vamos a empezar A quitar Si hay señal Ay ya Ahorita ya lo comprendí Tiene que haber Señal así de sencillo Si no ustedes Buscan cómo tener Esa señal Pero Los puestos Aperitales Están abiertos Así es Así es Entonces Yo creo que sí Quiero primero Que empieces A que Entendamos Que el universo A lo mejor No lo sabes Sabrán Pero el universo No te entiende Un no Entonces Si tú pides No quiero enfermarme No quiero dejar De tener trabajo En realidad Lo que estás diciendo Es Si quiero Entonces Aguas por favor Con esos pedimentos Porque yo siempre Soy de trabajar Las cabañuelas Como anteriormente Nos decían Nuestros abuelitos Que era estos Primeros 12 días Del mes Para que tú Lo empieces A plasmar Y de verdad Que funciona Así es Formen sus 12 días Así es Formen sus 12 días Vean como quieran Y que de igual manera Como ficha de dominó La primera La primera petición Se vaya con todos Los otros meses Hasta para poderlos Concretar ¿Qué te parece? Súper Me parece increíble Digo yo no sabía Es como tú me lo dijiste Como no sabes No, no sabía Pero es interesante ¿No? Como hay Cierto tiempo Agarra tu lunch Y vámonos Cierto tiempo específico Para poder hacer Esa transición Ese cambio Ese inicio ¿No? De las cosas nuevas Que tú vas a generar Para tu futuro Así es Y bueno ¿Tú qué nos puedes decir Me querida Marimar Para irnos Como que adentrando En cómo viene el año? Bueno Primero que nada Hablábamos Fue un año crítico Lo comentábamos Hace ratito Hubo muchísima enfermedad Muchísima crisis Tanto económica Como A nivel personal ¿No? Mucha Incertidumbre Hubo muchas preguntas De la gente Que atendemos ¿Cómo ¿Cómo hacer? Oye Marimar Fíjate que todos los hombres Que llegan a mi vida Este Todos son igual A ver Espérame tantito Ninguno Es igual ¿Qué hacer? Vamos a dar soluciones Primero que nada Mi querida amiga O amigo Que estás viendo Necesitas Ver bien A quién es A la que estás abordando O a quién es A la persona Que estás dejando Entrar a tu vida A quién estás atrayendo ¿Sí? Primero Yo les recomiendo Que hagan un examen Con ustedes mismos Porque ustedes son El ejemplo De lo que van a traer Ustedes son los imanes Si yo me siento En un estado anímico Mal Obvio La persona Que va a llegar A mi vida No va a ser Una persona amorosa Va a ser Una persona Deprimida Una persona Que trae 80 mil problemas Y los problemas Que nosotros traemos Bueno Ya se convierten En un globo Una esfera También yo creo Que en esta parte No sé ustedes Qué opinen Pero cuando no te sientes Como que merecedor De ese amor Porque todavía sientes Que le estás siendo Infiel A la pareja anterior Y puede parecer Broma y meme Pero En realidad Si no sueltas Ese pasado No puede llegar Algo nuevo Es que ahí viene eso Ese globo que traen Regularmente Todas las mujeres Si estamos solas Entre mujeres Nos sentimos una más Que otra Pero cuando ya se trata De estar En un ambiente universal Donde hay hombres y mujeres Y precisamente Hay hombres Guapos Atractivos Aquí por ejemplo Con Abraham Este Habrá mujeres Que se sientan A ver si no me golpean Intimidadas Y dicen Bueno Es que Abraham Es esto Es esto Y empiezan a etiquetar Y empiezan entonces A hacerse menos Van para abajo Para abajo Para abajo Y entonces ¿Dónde quedó Todo lo que ustedes pensaban De ustedes mismas? Es entonces Cuando yo les digo Que afloren A lo mejor Ahí tendría que ver Esa parte de autoestima De las chicas Porque yo por ejemplo Yo siempre le digo A Abraham Y de verdad Con todo respeto Con la persona Que esté saliendo Pero yo le he dicho Abraham es que en verdad Tienes neta Tantas cosas Que nos agradan A nosotras las mujeres Que él es Muy caballeroso Él me encanta Que te pregunta Hasta que si ya llegaste A tu casa Porque hay veces Que no me puede Este Llevar O acompañar Entonces como que Tiene esos detalles Que yo siempre le he dicho De verdad Neta No los pierdas Porque son de las cosas Que uno como mujer Se puede llegar A enamorar Y que buscas Al final de cuentas El hombre busca Como quemar La parte visual En la mujer Buscamos más Esta estabilidad emocional Y nosotras Si nos enamoramos Del mensajito A las buenas noches Del detallito Del cómo está Llegaste con bien Entonces Pero no todo el mundo Porque cuando salgas Con alguien Así como que No bueno Te veo hasta la otra semana Chicas Eso también es Gracias Entonces Chéquense En realidad Que es lo que quieren Porque va a seguir Atrayendo Como que lo mismo Casi siempre les digo Que suelten Esos patrones Porque traemos Esa patología Me fue mal Con una pareja Y como yo No he dado Esa oportunidad A sacar todo Lo que viví malo Voy a traer Una pareja Que trae Lo mismo O sea El mismo patrón Y lo absorbo Y me lo pego Y después ya no me puedo Deshacer de eso Patrón de pareja Patrón de empleo De todo Patrón de amigos Patrón incluso De que si hacen ejercicio Ay porque me tocan Estos compañeros Que nada más Me están criticando O sea así de sencillos Porque van a seguir Atrayendo lo mismo Pero que creen Que ahorita Todo este 2017 Va a continuar Libra En Júpiter Y que creen Respiren todos Podemos exhalar Porque si usted Ha estado O sea Ha estado Sola Como un go Esta vez Va a llegar Pareja Como les decía yo Al inicio Este 2017 Te marca un año En el cual Quieras o no Hasta Por lo menos Se va a estar Posicionado Hasta septiembre Te va a llegar Una bendita pareja Así es que Aprende a pedirla Y bien Porque después Cambia por supuesto Entre el 18 21 más o menos Y se va A escorpio ¿Qué quiere decir? La sexualidad La pasión La atracción Entonces vas a tener Pero no Los hijos Es casa 5 Aquí todo lo que tiene que ver Con la pasión Con el deseo Con la entrega Si ya tienes Perdón Si ya tienes A la pareja Imagínate que Pasas A la otra etapa Y entonces ya viene El agasajo El me siento rico Y estoy rico Pero también Obviamente va a llegar La infidelidad Porque si obviamente No quiere como que Complementarse en esta parte Y el otro signo Sí Pues obviamente Van a estar como que En desfase Entonces tráteme Por lo menos De aquí a septiembre Una A buscar ese novio Que en realidad quiere Porque si no Volvemos a lo mismo No porque sea mal El término de amante El término de amante Significa amar Por completo A la persona Pero si entendemos Que obviamente A lo mejor Si eres de mensajitos Si eres como que Más romántica Pues bueno Obviamente tienes Estos meses Y después Pues te va a llegar Alguien más pasional Más entregado Que también decimos Que es muy bueno Pero usted Échale ahí lápiz Que cosa es lo que quiere ¿Tú como quieres Abraham? Antes de que No Yo no puedo pedir nada Pero antes de que Antes de que llegue Esta persona Que ustedes quieren En su vida Ya sea una mujer Ya sea un hombre Padre Es importante Algo que ustedes comentaron Primero hay que encontrarnos A nosotros mismos Primero Hay que saber Atraer a esa persona Que si se va a convertir No en nuestra media naranja Si en nuestra naranja completa Pero hay que saberla Atraer de la mejor manera ¿No? Trabajando duro Echándole ganas Día con día Porque si no Vamos a encontrar Una persona Nos vamos a rodear De personas Que realmente No van a hacer algo Por un futuro Y nosotros necesitamos Siempre salir adelante Siempre ser más Y mejores Que el año pasado ¿No? Ahorita va iniciando Que cada día Abraham Cada día es como que Comprometerte Sí, claro Voy a decir algo también Abraham Que esto es Este Súper importante Y para que se quede bien A todas Toda la gente Que nos esté escuchando Escuchen bien esto Lo primero que deben de hacer Es Por favor Si ustedes quieren A una pareja Y ven las cualidades De esta pareja Sea quien sea Pero si ustedes Se sienten felices Y a gusto El mundo Queda aparte Siempre cuando No las golpeen Por favor No las menosprecien O sea Aprendan a valorarse ¿No? O sea En el ambiente Bien Por favor Cuiden Mucha gente vive De apariencias Es que este hombre Se te ve bien Sí, pero si ese hombre Se le ve bien Y la va a maltratar Ese hombre no te conviene Por favor Lo primero que ustedes Deben de ver Es su salud mental Su estancia En su alma En su espíritu Amorosamente bien Y después de eso Partan Son tres puntos Otra vez Volvemos A la parte De la trinidad El compromiso Sí, el compromiso Si ustedes tienen Ese compromiso De amarse a ustedes mismos Todo va a fluir Y la persona Y la pareja Que ustedes buscan Llegará Por favor Nadie Yo a mí me queda clarísimo Que todos Tenemos Alguien que nos está esperando Yo también Completamente de acuerdo Yo también estoy totalmente Tú ya nadie Te está esperando Usted ya está apartado Ya me esperaron Mucho Ya llegué Yo ya llegué Ok Y si les quiero decir Que estos tres primeros meses Todavía va a ser Un tanto complicado Todavía vamos a tener Por ahí Algunas situaciones De acomodo Como les hemos dicho ¿A qué me refiero con ello? Vamos a ver todavía Muchos levantamientos En todo el área del sur Porque precisamente Un año uno Nos indica La parte del sur Entonces todavía Vamos a ver A nuestro querido Guerrero También en estas situaciones Un tanto complicado Sin embargo Recuerden Que todos los vaticinios Porque por ahí De pronto Se nos van a las yugulares Y solamente Dios sabe Lo que va a pasar No Dejen de estar Culpando para todo A Dios Porque en realidad Por él Algo nos dio Un bendito Libre albedrío Entonces al momento De darnos Un bendito albedrío Quiere decir Que en la base En como nosotros Estamos Mandándole mensajes A nuestro país A nuestros vecinos Es por supuesto Como podemos Cambiar siempre Este 1% Sobre lo que nosotros Les estamos diciendo De vaticinios Así de sencillo ¿Cierto? Muy cierto Padme Y mira Que mal que esté pasando Esta situación aquí en México ¿No? Digo Se viene arrastrando Desde hace Muchísimo tiempo Como ya habíamos comentado Desafortunadamente Pues van a seguir pasando Estas cosas Yo no creo que terminen ¿No? Esperemos que disminuyan Sí Y que bueno La gente se esté cuidando mucho También aquí en la Ciudad de México Realmente Están pasando cosas Muy increíbles ¿No? En la semana Nos enteramos que había Mucha gente Vandalizando Robando Comercios cerrados Es increíble Realmente hasta donde hemos llegado ¿No? Y tal vez Siento que el precio De la gasolina Es un pretexto Para que la gente Pueda hacer esto Nos quieren tapar el ojo Otra vez ¿No? Yo creo que sabes Que salen estos puntos rojos En donde la gente Quiere tomar de pretexto Muchísimas cosas Si nos decimos Que ya estamos evolucionados Que podemos decir Que ya utilizamos muchísimo Las redes sociales También para mal Porque podemos viralizar algo Lo que sea se viraliza Y yo obviamente No quiero tomar Ningún ejemplo de nada Porque creo que también En algún momento Por algo se viraliza Porque tú también Le estás dando ahí el replay En algo le estás dando El compartir Porque al final de cuentas Tú vibraste dentro de ello Pero creo que si es momento En que si tú te dices Que los buenos sumamos más Y que tú puedes ayudar A contribuir A algo positivo En verdad Empieza con algo bien sencillo Que yo les digo Ya no tire la basura En la calle Algo sencillo Tenle respeto al vecino Que a lo mejor Tiene otro horario que tú Y no pongas A todo lo que da La música Así de sencillo Entonces creo que Pequeños ejemplos Que dábamos en el programa anterior Que tú no lo Que te lo mandes Espero que lo hayas visto Y que decíamos Algo bien sencillo Ponle un plato de croquetas O sea Suma Ya no estemos criticando Porque si nos quedamos Dentro de la crítica A mí me dijo algo Muy cierto Abraham Que a mí me encantó Aparte de que Cuando lo conocí Vibramos muy bien Y me cayó muy bien Su energía Un día me dijo Oye Padme Vamos a empezar A concretar proyectos Que solamente Hemos estado platicando Tú y yo Porque si no Se va a quedar En plática de borracho Desde entonces Utilizo su frase Que me encantó Porque si es cierto Cuando estás en ese tenor Podemos hablar Podemos querer resolver El mundo Podemos estar hablando De equipos Podemos hablar De política De historia Lo que hizo tal cual O no Pero nosotros En realidad ¿Qué hacemos? ¿Y qué concretamos? Así es que A eso me refiero Con tus propósitos Si seguimos únicamente En las redes sociales Para estar compartiendo Viralizando El que si no No le van a dar un like Si le falta el pie Si le falta esto Si están quemados O sea Créanme que eso No nos ayuda nada De verdad Ni Dios está viendo Cuántos likes Le estamos dando A las personas Hay que ocupar Las redes sociales Y la internet Para cosas positivas ¿No Pad? Mira hay mucha gente Para responder mis mensajes Por ejemplo Para responder los mensajes Cuando tengan señales No se pongan así También compréndanos Un poquitito Claro, claro También hay cosas Que tenemos que hacer Por otros lados No podemos manejar Todo el tiempo El aparato telefónico ¿No? Ya saben que la infracción Es muy fuerte Cuando estás manejando Y agarrando ese celular Entonces Pero ¿Qué les propondríamos Como dejar Empezar a darle ya Soluciones A nuestra querida Familia cósmica Vámonos con ello Porque yo siempre Me he caracterizado Porque obviamente Hablamos de la enfermedad Pero también hay que hablar Del remedio ¿No? Les vamos Les estamos diciendo Que los tres primeros meses Son complicados Es un año lleno De oportunidades De verdad Esta parte De lo del gasolinazo Créanme Que no está pasando Nada más aquí en México Ya vimos también A una España Estar sufriendo Ya vimos a nuestros hermanos De Venezuela Ya vimos a los de Colombia Ya vimos a nuestros hermanos De Cuba Pero en realidad México Es la primera vez Que está pasando ello Le dejo esta pregunta En el tintero Antes de que me responda Porque estamos en www.el.critico.com No le cambie El roast esotérico Sigue escuchando El roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en TuneIn Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Vidente Y Marco Chacón Hola amigos Del Roast Esotérico Ya regresamos De este corte comercial Aquí por El Punto Crítico Y bueno Padme Dinos Aperturamos tu mente Despertamos tus sentidos Me gusta como lo dices Y es sexy A ver otra vez Estamos en el Roast Esotérico En donde despertamos tu mente Y aperturamos tus sentidos Wow Mira otra vez Mis manos chinitas 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 Eso siempre me dice Así es que ya ni le creo Tú siempre me tienes que creer Porque lo que yo te digo Es verdad Pero bueno Hablábamos de la crisis Que estábamos viviendo Aquí en México Que no se preocupen De lo que está pasando Que mejor tengan esa cautela Tengan esa precaución De las cosas Que están haciendo Que van a comprar Paquemos oportunidades Que aprendamos a sumar Yo les quiero contar Un cuento rápidamente En un minuto En el cual Esto es real Quiero por favor Que incluso lo busquen Porque Había un señor En Europa En Inglaterra Exactamente Que le pagó su carrera A todos sus hijos Vendiendo hot dogs Él siempre le metía La mejor salchicha El mejor pan Los pepinillos Ya saben Todo de lo mejor Uno de sus hijos Decide estudiar economía Dentro de ese estudio De economía Su hijo Que termina la carrera Un día le dice Oye papá ¿Qué te pasa? O sea ¿Cómo es posible Que le des al público A toda tu clientela La mejor salchicha El mejor pan Los pepinillos La mostaza? O sea ¿Qué no entiendes Que Europa está En crisis Desde hace Cinco años? Le dice El hijo Pero ¿Cuál crisis? O sea Yo en todo ese tiempo Te pagué la mejor escuela Te pudiste saber Haber ido de viaje Regresaste Estás titulado O sea ¿Cuál crisis? Así pues van Y le empieza a sacar Todos los papeles Todos los documentos Todos los periódicos Lo empieza a poner En sintonía Con la radio De tal manera Que el señor En tres días Se bombardea De esta bendita crisis ¿Y qué creen? Que nadie Al cuarto día Le compraba Sus hot dogs De pronto Se acerca un amigo Y le dice Oye ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no estás Atrayendo a la gente Que tú tenías Como siempre? Y esto es comprobable Y es una historia Verídica Para que la chequen Por favor Le contesta A su gran amigo ¿Sabes qué habrá? Gracias a Dios Mi hijo me abrió los ojos Yo no sabía Que estábamos en crisis Obviamente Al estar en crisis ¿Quién crees Que me quiera comprar Mis hot dogs? Se los dejo de tarea Así de sencillo Entonces por favor Ya no compremos No nos adentremos En esta parte De vandalismo Al contrario Vamos a sumar Vamos a crear Vamos a tener Un año uno Porque obviamente Es un año En el cual Situaciones legales Vandalismo y demás Todavía lo vamos a tener Tres meses Pero nosotros Está en que lo podamos reducir En que incluso Nada que nos vayamos Al mes cuatro o cinco No Todo lo contrario Que lo podamos reducir Así de sencillo Y que digamos ¿Saben qué? Que ya se quedan En nuestros primeros Seis días del año Y que ya Todo mundo Nos vamos a poner La camiseta Dejemos de estar Culpando A infinidad de personas Y que más bien Y que más bien Nos ocupemos De estar aportando Cosas positivas ¿Cierto? ¿Sabes qué? También algo muy importante Es debemos de tener calma Debemos tranquilizarnos Porque como bien lo comentas Esto va a seguir Y si nosotros Nos sumamos Y nos enojamos Y en las marchas Vamos y les gritamos Y se nos ponen al brinco Y nos empezamos a golpear Digo Vamos a hacer de este México Un caos ¿No? Entonces Tranquilicémonos Pensemos Claro Digo Si antes Teníamos que salir Dos horas antes de casa Dos horas y media hora Perdón Pero tenemos que tener Más calma Tranquilizarnos Y respirar todos los días Vamos a ver Que este es un año En estos primeros meses De prueba En el cual Todo mundo decimos Aportamos Decimos que somos positivos Pero cuando el universo Nos responde Y nos manda Estas benditas pruebas Aguas Porque ahí ya no Todo mundo le gusta sumar Y entonces ya no le gusta Salir más temprano De su casa Ya todo mundo le echa La culpa a las marchas Ya todo mundo le echa La culpa a todo Pero entonces ¿Dónde está el que nos decimos Que somos mucho los positivos? Entonces yo siempre les digo Bueno Así de sencillo Es nuestra prueba de tolerancia Vamos a inhalar todo Retenemos Y exhalamos Bendiciones para todos Y con ello Bueno Tú lo sabes Es complicadísimo Que yo me llegue Yo a enojar con alguien Es complicado Que yo pueda Yo hablar mal de alguien A pesar de que De pronto están haciendo Esas situaciones ¿Por qué? Porque trato de ser Ese ejemplo De lo que digo Predico Por supuesto Y trato de ser un ejemplo Entonces Tratemos de verdad Que así como hemos viralizado Infinidad de cosas Que yo no me voy A que si es buena O es mala Tú lo viralizaste Porque quisiste Si estaba resonando Así lo critiques Aguas Porque estás viralizando Y podemos poner Infinidad de ejemplos Yo trato de viralizar 16 jóvenes Que fueron muy buenos Emprendedores Para hacer de esto Un México mejor He tratado Yo tuve El año pasado Un premio Un reconocimiento Por parte de la ONU Como la mujer del año Entonces que casi nadie Lo sabe Me hizo una entrevista Mi casa editorial Que es Celesto Muchísimas gracias Porque obviamente Son cosas Que yo casi nunca Menciona Pero tengo tres premios Reconocidos Ante la ONU Por mi labor altruista Por irme a las sierras Por irme a hacer Este lunes Me voy a las escuelas Primarias rurales A entregar juguetes Pero así como son Estas cosas Que de pronto Yo no las comento Creo que es momento De comentarla Para que ustedes También se sumen Y como les he dicho A lo mejor No tienes el juguete A lo mejor No pudiste hacerlo Este 6 Pero mañana es 7 Pasas 8 Y que te parece Si en vez de Estarte enojando Cuando alguien Te esté De pronto Sonando el claxo Volteas y le sonríes Hagamos ese bendito Cambio con el ejemplo Como les he dicho Cuando sacas Un plato de croquetas Para los animalitos Así de sencillo De pronto Hasta se perdieron Cuando has ido A un hospital Que de pronto Se nos olvida Que los que estamos Esperando de pronto Los que hemos vivido Esa situación caótica De estar esperando Resultados Que nos digan De un familiar Que ha estado enfermo Nos den Una buena respuesta Llevarle una torta Llevarle un jugo Llevarle O sea Hace el cambio De verdad Con pequeñas cosas Tú puedes marcar El cambio En vez de esa parte De vandalismo Y dejemos Como le dijimos Al inicio del programa Estar justificando Si no pudo Si está ocupado Si llego cansado Créanme Créanme Que todos Llegamos cansados Todo mundo Estamos estresados Pero tú Puedes marcar Hoy la diferencia ¿Cierto? Así es ¿Cómo ves? Tú tenías Tú me habías hecho Unas preguntas Bien buenas Díselas a Marimar Ay A ver Marimar Pues yo quiero saber ¿Qué nos va a deparar Este 2017? ¿Qué viene para el país? Mira ¿Qué viene para Abraham? ¿Qué viene para mí también? Primero que nada Voy a retomar un poquito Lo que marcamos Desde el inicio Tenemos la carta La voy a mostrar ¿Sí? Que es la rueda de la fortuna Y luego tenemos al mago ¿No? Quiero que observen bien Aquí al mago En la mesa tiene Muy curiosamente Tiene los sentimientos Tiene el dinero Y también tiene El báculo Que es el conocimiento Definitivamente El conocimiento Se marca mucho En la acción Y la reacción Que tiene el ser humano ¿Ok? Entonces como ya lo tenemos aquí Nos está hablando De que va a seguir Esta época Violenta ¿Ok? Nada más con estas dos cartas Puedo yo decirte Cómo va a estar la situación En cuestión del De Del país Esta carta también Significa el karma ¿Ok? La rueda Sí La rueda También estamos hablando Del retroceso Lo que decías tú al principio Padme No podemos Dejar atrás Todo lo que ha vivido Este país Que hemos tenido En conflicto Toda Prácticamente Desde que yo tengo También uso de razón Desde que yo nací Ándale Desde que yo nací 290 Soy milenio Bueno Milenio Ah bueno Desde que tenemos Uso de razón Por lo menos Aquí tu servidora Yo recuerdo Yo recuerdo que Hemos tenido Conflicto En partidos políticos En división De estados O sea Muchísima controversia Ahora Si estamos marcando A la carta 1 O al Año 1 Estamos hablando De que tenemos El don también Para hacer dinero Pero también Hacer mucho conflicto O sea Por favor Pongan atención Marchas Van a venir Infinidad de marchas Bueno aquí Acuérdense Mucho desgaste Mucho tirar dinero Mucho trabajar Para no No recaudarlo Aquí es Ustedes pueden mejorar Lo que decíamos Comprometanse Porque tenemos Al mago El don El que tu puedes Trabajar y hacer Somos apasionados Estamos despertando La era espiritual A la era de De regeneración A la era De ser diferentes Ustedes lo Lo dijeron Yo lo compruebo Con estas dos cartas Ahora voy a hacer Una pequeña tirada Para contestar Directamente Lo que tu preguntabas Y que recuerden En lo que vas haciendo Tu tirada De como nos va a ir A nosotros Aquí en México En base a tu tirada En lo que estas Acomodando tus cartas Yo le quiero aquí Platicar a mi querido Abraham Que a pesar de que Nada más Me lleva como dos meses Pero bueno O sea A final de cuentas No es nada Ya No es nada Ya hasta Este Podemos ser novios No nos llevamos Nada de tiempo Nada de tiempo O sea No 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 es nada Así es que bueno Ya podemos salir Él y yo Después de haberle puesto Tantos este Pretextos Bueno voy a sacar Ay no es cierto eh Porque me va a escuchar Ahí su pareja Y bueno por aquí Van a estar Celotipio Entonces no Pero si es un año De bastantes celos eh O sea Eso si les quiero decir O sea celos en general Celos en general Celos para todos Celos de trabajo Ya voy a empezar a leer Las cartas Primero que nada Nos está hablando De muchísimas traiciones Muchísimas ideas Mucha idea De controversia Mucho debate Como bien lo decía Padme Aquí habla de que Habrá gente que se va a comprometer Pero siempre llega alguien Que lo va a Este Hacer como más conflictivo O sea no se concreta Si ustedes creen Que va a terminar esta Guerra O este Este desasosiego Por los intereses Que estamos viviendo Discúlpenme No Este año Volvemos a caer En lo mismo Y no hay solución De nada Eso es lo que yo puedo ver Aquí O sea se marca Totalmente un año Lleno de conflictos Lleno de conflictos El año va a ser Conflictivo Va a ser de cuestiones Legales Va a ser cuestiones De separación Aquí hay unos matrimonios Que tenían 20 años Se pueden separar Pero también Pero también nos marca Nos marca estabilidad En ese 3 de oros A la A la A la Acuérdense Que tenemos la rueda De la fortuna En el inicio Quien crea que es El año 10 Tenemos La carta 1 O la carta 0 La carta 10 Digo Aquí Nos habla instituciones Que son muy poderosas Mucho compromiso Con gente Si Se comprometen Pero al final de cuentas Llega otro tipo de gente Las convence A hacer vandalismo A hacer Este Ese tipo de cosas Negativos Ese tipo de cosas Porque estamos Acuérdense Espiritualmente Estamos abiertos No sabemos Cómo protegernos De ese tipo de gente Pongan Abran los ojos Y pongan atención A lo que quieren En esas malas influencias Con poquito Nos van a llevar A la ruina A nosotros Año de lucha Año de ideas Quien quiera Salir adelante Año de amistades Que no pueden ser Duraderas Año de amistades Que pueden Pueden irse A la nada Porque los intereses Los van a jalar A otro lado Oye aquí Cada quien está hablando De sus propios intereses Claro Pero siempre Hay que estar de acuerdo Con una persona Y siempre Hay que tener Esa hermandad Esa amistad Si es una amistad Muy fuerte Muy unida Así hay que mantenerla Hay que procurarla Por eso es su prueba Por eso hablábamos De esa parte Del compromiso Que de pronto Tendemos A no comprometernos A nada Y pueden parecer Cosas tan sencillas Como el mensaje Que lo hablábamos En broma Pero en verdad Es el Luego le contesto Luego pasa esto Y ese luego Se te puede hacer Tres días Cinco días Un mes Y cuando ve Ya se perdió la persona Y en realidad No le estás llorando A la amistad Sabes tú bien Que le estás llorando A que no tuviste En ese momento El compromiso Para continuar Con la amistad Con tu mamá Yo apenas le decía A un amigo Que quiero mucho Que tenemos en común Que es un actor Fue a su lectura No seas como muchas Videntes Que de pronto Son muy caóticas En decir los vaticinios Pero si me preparaste Es como ese momento De decirle El tiempo es hoy Siempre les digo A todas las amigas Y a todos los amigos No te estés esperando Cuánto tiempo va a durar La relación O sea Entrégate de verdad Que si te vas a entregar Entrégate por completo Que nos entregamos Por completo Pues vamos a regresar Hechos jirones Pero pues te puedes Reconstruir Así de sencillo En vez de decir Qué hubiese pasado Si en verdad Lo hubiese intentado Pero con todo Con el gym Con el trabajo Con esa amistad O sea Con lo que sea Pero es un año En el cual Quiero que te comprometas Porque si tú Aprendes a comprometerte ¿Qué crees? Los resultados Van a ser increíbles Así es ¿Qué más tenemos? Bueno, por ejemplo Yo quiero saber A ver Por ahí hubo algo del dinero Cómo nos va a ir En este año Es importante Digo Si vamos a estar solos Pues mínimo con billete ¿No? Ah sí, claro No es lo mismo Llegar en un Ferrari Sí, solo Así es que Subirte al metro Jamás que subirte al metro Pero bueno, el metro jamás vas a ir solo ¿No? Concreta tu pregunta Lo hacemos a nivel Nacional Nacional ¿Cómo va a ser la economía? La economía en México La economía en México Con este nuevo presidente De Estados Unidos Fíjate que Con este nuevo presidente De Estados Unidos Tiene un Venus En Casa 5 Aquí tú sí Sobre lo que me decía Que nos indica Muy buenas relaciones Muy buenas alianzas Y eso va a ser Excelente O sea A ver ¿Qué nos arroja por ahí? Que el tema A que vamos a pasar Eh Una crisis económica severa Están Están equivocadas Lo que yo les decía al inicio Nada Ni por equivocación Aquí este Vienen algunas De hecho Vienen algunas mejoras Va a haber viajes Va a haber algunos convenios Va a haber muchísimas reuniones Por parte De economistas De gente Eh Seguramente Empresarios Que van a poder invertir Que va a poder llegar dinero A nuestro país Y vamos a poder Volvemos Mira Fue increíble Puedes observar Y tú Decirle a la gente ¿Qué cartas salieron? Ay pues ¿Te acuerdas de las que hablé? El 10 y el mago El carrusel Me encanta Y el mago Sí con el vaco Ajá Entonces Aquí habla de De que va a haber Eh Muchísimas Eh Situaciones Que llegan de fuera Y que se van a ir también Para afuera O sea Hay fluencia El dinero va a estar Llegando Y fluyendo Así es No hay carestía Discrúpenme Pero no No, no hay A pesar de todo Lo que ya está haciendo No, no A pesar de todo Eso es únicamente Ya castigo también A una armadora De automóviles ¿No? Por estar aquí en México Viene el convenio Viene la reunión Viene el convenio Y estamos hablando Que se van a poder Concretar Algunos acuerdos Que a lo mejor Se trata de dar dinero Pero Al final de cuentos El trabajo Va a seguir estando aquí Y somos proveedores Somos proveedores Así es de que Imagíname Fantástico Fantástico Acuérdense también Que México Es un país De De Tránsito Para Ambos Este Continentes Gracias a Dios Estamos en el punto Medio Para Yo únicamente Les quiero recordar Así es De verdad Yo les quiero recordar Que México Es el cuerno De la abundancia No nada más Catalogado por nosotros Sino a nivel internacional Así incluso Brujos Chamanes Que vienen de Rusia Así nos catalogan Porque tenemos Todo Y en qué momento En verdad Nosotros Nos concentramos Y decimos Aquí tenemos A los mejores Videntes A los mejores Brujos A los mejores Tarotistas A los mejores Astrólogos Y por supuesto Que tenemos también A los mejores Científicos Yo que siempre Ando apoyando Después voy a tratar De traer a estas personas Donde metieron Un proyecto De la NASA En el cual Hacen Tamales Y sopes Donde les dan De comer A la NASA Existe aquí En México Hay muchas cosas Que no conocemos Y que por supuesto Este es un año De grandes oportunidades De tener Un bendito Cuerno De la abundancia Veo muchísimos Cambios En la ONU Veo muchos líderes Que también Se van a derrocar Pero que era necesario Hacerlo a final de cuenta Pero dejemos De estar considerando Menospreciando Nuestro Nuestro país Menospreciando Infinidad de cosas Porque en realidad No hay competencia Entre ningún estado Tú que me ves Todos mis hermanos Latinos Ahora que fui A California Y que me recibieron Como no tienen una idea Y a mí me decían Padme ¿Cómo te trata México? Eso se los voy a decir En otro programa Por supuesto Porque hoy Bueno pues ya hablamos Un poquito Dijimos este bosquejo Yo te quiero dar las gracias Mi querida Marimar Que esta es tu casa Para que des tus redes sociales ¿Dónde te pueden encontrar? Ya saben Donde me encuentran Estoy en Facebook Como Marimar Espacio Menchaca O Doctor Espiritual O en la otra En el otro espacio Que se llama Tu mente Tu espacio mágico ¿Sí? Y este Ya saben Esos espacios Están hechos para ustedes Y creamos para ustedes Todo lo que tengan O que les acontezca Pues con todo el gusto Del mundo Pueden tocar Su mente Su corazón Sácale su carta A Abraham Voy a hacer Voy a hacer Su tirada de Abraham Ajá Para que vean Qué es lo que Trae ahorita Y tú Que vas tirando las cartas ¿Dónde te puede encontrar Abraham? Esta es tu casa Yo espero que no sea La última vez La última vez que me acompaña Por supuesto Un gran abrazo Y un beso A mi querido amigo Guru Compañero Mi querido amigo Marco Chacón Que sigue En benditas vacaciones Allá en Los Ángeles California Un beso Te amo Y por supuesto Que aquí te vamos a estar esperando Pero esta también es tu casa Yo espero que no sea La última vez que me acompañes Muchas gracias Padme De verdad Me divertí muchísimo Unas personas increíbles Un gusto en conocer a Marimar Porque no tenía así Como un gusto en persona Pero gracias Y aquí estaríamos Padme Sigue viniendo aquí A los Aquelarres Yo voy a venir aquí Todos los días si quieren Pero bueno A mí Más adelante Les contaré algunos proyectos Donde me van a poder Encontrar Todavía Nos esperamos un poquito Se está cocinando Sí Pues muchísimas gracias Padme De verdad Y recuerden que estamos En el cuerno de la abundancia Así es que Cuiden a sus parejas Eso me gustó Cuernos ni empan Cuernos nada Cuernos ni empan De nada Yo por eso pido curaza Ya Pues ahora sí A ver ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué hago? ¿Qué deseas? ¿Qué deseas preguntar? Pues no sé Yo quiero saber A ver general ¿Cómo me voy a ir en este 2017? Después sácale una A mi productor 2017 Bueno Primero que nada Se supone que andas arreglando Ahorita algunos documentos Los cuales los tienes en puerta Ajá Viene para concretar tus proyectos Es un año de abundancia para ti Definitivamente Mucho No te veo comprometido Se ve que hay una persona en tu vida Pero no compromiso Ahora no Se ve que vas a concretar Estás planeando también Un negocio Porque aparte de tus proyectos Traes un negocio alterno Y por ahí traes Deslumbrando otros Hay como tres en puerta ¿Ok? Y están concretos Y están concretos Dice que hay ofrecimientos Todavía no te llegan Como que al precio Entonces vamos a negociar Te aconsejo Que seas ¿Cómo dice? El que persevera Alcanzas Un poquito Templado Tranquilo Medita bien lo que vas a hacer Para que todo esto te salga Dice que tuviste un año pasado Muy difícil Mucho muy difícil ¿Ok? Sí bastante Entonces a concretar documentos Y a convivir con esas personas Que te están llegando de la nada Para concretar tus proyectos ¡Ay! Dílame productor ¿Cómo le va a ir? Deseo de todo A ver Ferrari Lo vamos a decir Al haber proyectos Este Habemos Ferrari Habemos Ferrari Bueno A ver queridos amigos Les voy a platicar algo muy personal Rapidísimo Alguna vez una amiga me dijo Fuimos compañeras de trabajo Me dijo Oye Marimar ¿Cómo le haces para tener un trabajo Como Como tú quieres Tienes un trabajo toda M Y le dije A ver Después de ver A toda magnificencia Por si no lo sabían ¿Eh? Que les quede claro Este Bueno Dicen que hay que desearlo mucho Para concretarlo Hay que ir detrás de ese sueño Mantenerse en la línea Sin despegarse De lo que ustedes pretenden Y se logra Llega a tu vida Porque llega Hoy Con todo el gusto del mundo Se los comparto Hoy puedo Hoy por hoy puedo manejar Mi tiempo Padme me conoció Cuando no era dueña Ni de mi persona Me explotaban Terriblemente Día y noche Pero ahora Pero yo le dije Que le iba a ver Fuera de ahí Veanme Y bien disfrutando Su vida Y yo le dije Que yo iba a estar Con ella Haciendo programa Padme Yo te voy a acompañar Cuando yo esté fuera de aquí Y se cumplió Aquí estamos Ay que padre Que bonita amistad también Aparte de todo Se tiene que terminar Sí nació Sácale por favor A mi productor A ver Y nada más Dale una probadita Antes de De ya despedirnos Del programa Bueno Primero que nada Tiene algunas dudas Está pasando por una situación amorosa Algo difícil Aquí sí Cuerno de la abundancia Mi querido Proberto No te preocupes Tiene muchísima Muchísima Este Fuerza Nos tocan de a siete Para Este Correr algunas aventuras Algunas cosas Que le llegan Para bien También viene dinero Para él O sea Va a fluir Ahorita un poquito Salir de De estas dudas En cuestiones amorosas Tomar el equilibrio Dice que tú eres demasiado fuerte Que tomes las cosas O aprendas del pasado Que no te enganches Con la persona Con la que te hace dudar Tanto en el amor Y bueno Todo fluye El trabajo está estable Bien Hay proyectos también Habla de dinero Que lo vas a poder Le gusta mucho Conservar el dinero Le gusta alzarlo Es marro Mi querido productor Ya me toca invitarnos A la cena Bueno Aquí cada quien Este Wow Le va a ir bien No Definitiva Términos generales Le va a ir bien Acuérdense que Hay mucha controversia También en cómo Guardar Y cómo equilibrar El dinero A mucha gente Que no le gusta Ir a lugares caros Mucha gente Piensa que es por codo No Es porque tiene Algunas aspiraciones En concretar otras Entonces no les gusta Tirar su dinero Bueno Pero produ Habemos Ferrari Así es Produ No hay ningún problema Y para ti Mi querida amiga Que me escribiste Es el día de hoy Que quería saber Que pasa con la pareja En realidad Yo no veo Que vayas a continuar Con ellos Sin embargo Yo aquí te digo Lo que acabamos De decir al inicio Borrón y cuenta Nueva Que llegue alguien Que te ame Que te quiera Que te apapache Que te desee Así es que bueno Por mí Este primer programa Que tengo contigo En el Rose Esotérico En donde despertamos Tus sentidos Y aperturamos tu mente Como siempre Gracias por haberme Permitido Entrar a sus corazones Recuerden que estamos Todos los viernes De 11 a 12 de la noche Y ya les hablaré De más programa Llámame por favor Al 65794-624 65794-624 Iniciamos curso del amor Y por mi parte Muchísimas gracias A mis grandes invitados De lujo Gracias a mi querido productor Hoy no digo su nombre Para que no sepan A quien estoy Balconeando de la lectura Y por supuesto Aquí al señor Eduardo Ramos Buster Y nos vemos En la siguiente emisión Gracias chicos Gracias Gracias a ti Este es su programa El Punto Crítico Presentó El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Despertando tus sentidos Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Arroba El Punto Crítico